Vamos realizando metas por Panamá Procurando a nuestros hijos un futuro Realizando metas en el campo y la ciudad Que cada panameño cumpla sus sueños Vamos realizando metas Niños, abuelos, estudiantes y maestras Vamos realizando metas Juntos méritos y atletas Unidos como hermanos juntos por una misma meta Vamos realizando metas Un país pequeño Ricardo, amigo, que espera estar contigo ¡Viva! 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 ¡Viva la provincia herrera! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! 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 ¡Viva!